Nueva York Ha llegado el momento de bailar ese bonito tema Me están informando O me están informando más bien que nos vamos a organizar con los tiempos Por favor a la comisión No nos dejen morir solos Vamos a hacer organización para que esto salga bonito Vamos a hablar un tema que lleva por nombre Se llama y se titula La Cumbia Machalete A partir de ese momento no le hacemos caso Almochamanos Arriba las manos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a elevarse Suena Mazelboy Una cumbia ¡No! 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 ¡Mamá del Boy! 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 ¡Mamá del Boy!